Con la entrevista con el candidato a regidor del partido Moda, Edward Ramírez, quien está aquí con nosotros y que es un potencial candidato que tiene un apoyo solidario de todos los sectores de aquí, del Fertil Valle, del municipio de San Juan de la Mabana. Edward, ¿cómo tú ves ese proyecto que acaba de tirar la Gold Case con el asunto ecoturístico aquí en la provincia de San Juan? Yo en mis propuestas, en las primeras cinco propuestas que tengo para la municipalidad a través de la regiduría, ese es uno de ellos, porque nosotros tenemos que explotar el ecoturismo en San Juan, formando jóvenes en cada lugar de un salto como el de babón, ¿verdad? El linguñito, salto de la maguana, que nosotros no conocimos los años mozos de nosotros. Cuando éramos muchachos. No, nosotros no llegábamos ahí, era el tocón y a las tres piscinas y el azulito. No, José era del azulito, porque eso era más lejos. José era de aquí, desde el tocón. Del tocón. Del tocón, sí. El azulito era de nosotros, allá arriba y la barranquita. La tres piscinas estaba de este lado. También estaba el charco de los cueros. El charco. Y el de Huachupita. Y el de Huachupita, el de los siete hermanos. Que no se le conocía. No se le conocía el fondo. Yo me acuerdo de eso. Entonces, el ecoturismo, a través de esos saltos, o sea, yo apoyo esa propuesta, porque nosotros la tenemos aquí en Q, la número cinco de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que apoyar eso, ¿por qué? Porque hay un clúster turístico aquí, aquí está formado. Yo, ya yo me junté con uno de ellos, con Alejandrito Suero y ese grupo de muchachos que quieren explotar eso. Pero, hay que preparar los jóvenes en cada lugar, ¿entiendes? Para que cuando llegue el turismo, nosotros quisiéramos hacer mensualmente, ¿eh? Una excursión. Una excursión a San Juan. A mí me tienen loco con eso. ¿Cuándo es que vamos a pasar a San Juan? Porque yo quiero llevarlo. No es a Bebé Romo, nada más al Parque Duarte. Sino a presentarle la naturaleza de nosotros, de la provincia. Que tenemos mucho que presentar.